Antifif, presentación de los poemas de la muerte 3 de Edgar Jucu, por Miguel Zagal, Lilian Cardo y Oscar Flores. Te ahorcaré con mi esmoquín y morirás mientras se ríe el disco que irá y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba, te degollaré con un disco afilado, de los Rolling Stones o de los Shadows. Te tragarás la colección de casetes, de las sangrilas o de las ronetes. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Wellista! Para Lima Malichotta, todos los malditos. de Cali, Super, toda la gente está. Oye, ahora vuelve a la policía. No había muchos escritores darks. La gente siempre escribía novelas, al amor, en los viajes. La gente siempre escribía novelas, al amor, en los viajes. Pero a veces uno quiere escritores suicidas, escritores oscuros, escritores anti-sistema en el sentido oscuro. Entonces, yo por ejemplo, he leído a Alan Poe, Alan Poe, que fue un padre de Poetálica. Bueno, cuando nació Poetálica, sacó un huesito de la tumba, Alan Poetálico. Y, no, 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 ejemplo, a mí Alan Poe, yo sé que lo que le voy a decir no le gusta, pero a mí Alan Poe no me gusta, ¿no? Yo sé que aquí hay gente que ama a Alan Poe, compra sus libros, ¿no? Pero, cuando yo, este, he leído a Ayer Chuper, Ayer Chuper, lo conocí, me acuerdo, hace unos, unos años, en Los Poetas del Asalto, de Pichicaca y Primo Mochica, y ahí lo vi, lo vi en esquina ahí, lo vi en esquina, con su gorro de cuero, con su, me acuerdo que tenía su guante de Freddy Krueger, este, tomando una chela ahí solo, creo que había una araña en su mesa, y le dije, pásame tu fanzine, me acuerdo que él, este, bien, bien caballero, bien, bien cariño, porque él es bien, 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 cariñosito, me dio un fanzine y su fanzine era también de uno de ellos, sí, sí, el antiguo, de tres cuerpos, y lo agarré, pero, puta, con dos colores malditos, ¿no? Entonces, dije, es que, me acuerdo que me lo puse a leer en mi jato, y me impactó, este, primeramente, Ayer Chuper, su literatura es muy original, eso es algo que yo destaco, que él no copia a otros, ni se quiere parecer a otros escritores oscuros, o normales, ¿no? Es medio, también, en su gramática, medio primitivo, es medio, este, antigramática, hace la antigramática, a veces yo le digo que debería un poquito, ¿no?, este, cuadrar, corregir, pero el poeta, yo creo que el poeta tiene que escribir como se siente cómodo, yo, por ejemplo, yo tengo una frase, del escritor Manuel Fegale, que dice que la literatura es como el sexo, mientras más sucia, es mejor, ¿no? Entonces, yo cuando leo a Cuper, es medio, también medio sucio, o no medio supte, su literatura, pero te deja algo, este, y con el tiempo, también, de los poemas de La Traquerte, de La Muerte 1, había una evolución para mí, personalmente, en los poemas de La Traquerte 2, porque en los poemas de La Traquerte, él ya, él ya, no hace poesía, claro, su poesía es mágica, hace poesía a los ovnis, hace poesía a los vampiros, a los hombres lodo, pero ahora se ha vuelto también un poeta contestatario, ¿no? Hace poesía a antisistema, se queja, hay un poema, uno de los primeros poemas que me gustó fue Ojo Trascoso, ¿no? Ojo Miroso, que fue el que yo me enganché, y de ahí sacó, este, un poema que me gustó, que se llama, que es dedicado a la salud, ¿cómo se llama su poema, Edal? Salud en tu ataúd. Salud en tu ataúd, ¿no? Ese poema muy bueno que Edal Cooper, este... Estas las gallinanzas, mira, justo hablo de Cooper, a los gallinanzas se empiezan a posar, ¿no? Entonces, ese poema me gustó, porque ya veo que Cooper, no, no muy, este... Ojo, poesía que era un poco oscura y también me da Ruth Grant, evoluciona a ser un poeta ya más adulto, ¿no? Que ve las cosas que nos pasa en nuestra sociedad, que, digamos, como artistas, y también como personas civiles que no están en el arte, te veo muchas cosas en contra en este país donde no tenemos seguro médico, donde las medicinas son caras, donde tú andras a una farmacia y ves un cajero Globalnet, o sea, ¿qué tengo que tener? Si no tienes plata, no te curas, ¿no? Yo creo que desde que yo veo un Globalnet en una farmacia, para mí la medicina fracasó, pues, ¿no? Entonces, el poema Salud en tu ataúd, de Edal Cooper, muy bueno, quejándose, y también tiene otros poemas, inclusive, como dijo Oscar, de Rock, también hizo poemas a Rock Liberado, y, bueno, lamentablemente, este, yo, yo le ayudé a, con un par de, le presenté un par de lectores, ¿no? Pero, lamentablemente, en este país, si no, pucha, si no, como te inviertes mucho, o buscas un padrino para publicar, es muy difícil, ¿no? Te ponen muchos peros, muchas trabas, Edal Cooper, en ese sentido, es terco, y sigue sacando, después sacó, poemas de la Traquer T3, que, también, es muy bueno, ya, yo le veo ahí un poeta ahí más centrado, más cuajado, y, también, eh, él, con el tiempo, ha profesionado, también, la técnica de las imágenes literarias, ¿no? Tú, cuando lees un poema de Edal Cooper, así te gusta, si no te gusta, o sea, nunca va a pasar desapercibido, siempre te atrapa, te deja algo, te arrastra, incluso, te arrastra, te traquea, ¿no? Te voltea, entonces, y, está bueno, hay gente, dijo, tu pata que le han hecho la botonilla, hay aguasqueros, toma San Pedro, entonces, no valió, él, en su poesía, él es Edal Cooper, el poeta que tú lo ves en la calle, y yo lo veo, con camisa, un banquero, cajero, pero, 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 es una estrella que tiene mucha fuerza, mucha luz, y también ahora toca en la banda, y al culero, la verdad que, estoy muy contento de que, siga, sacando su pluma de la muerte, ojalá que, algún día, algún editorial se anime, yo tengo un proyecto de algún día, también sacarlo a él, lamentablemente, ojalá, este, pueda conseguir un dinero, o sea, unas excavaciones para él. ¿Ya tienes editor? Claro, y bueno, les recomiendo, Edal Cooper vende sus fanzines, en las ferias de Compotálica, ahorita en la feria Antihil, y, también, pueden, también, este, en su fanpage, no sé si tienes fanpage, tienes que hacer fanpage, escriben al, al, al factbook, ahí, por inbox, y en el inbox, ahí, si quieren adquirir, yo no sé si Edal Cooper ha subido, sus, sus poemas de la traquearte, uno, dos y tres, a Instagram, a Instagram, a, 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 a internet, también en PDF, pero, les recomiendo, y bueno, siguiendo ya, ahora viene el amigo, que ha llegado a tarjetas. Yo quería, después de mucho tiempo, voy a tener, desde los años antes, este, con la pera angular, eh, quiero que me cuentes, cómo fue el proceso, el nacimiento, lo cuentas, el poemas de la muerte uno, y de ahí, cómo empezaste, este, a, 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 poemarias, ¿no? Cómo fue, y cómo te nació, porque yo sé que tú eres, este, diseñador gráfico, que también, Edgar Cooper, es un artista completo, él también es actor, por si no saben, tiene sus, tiene sus cortometrajes, sus reeles, en YouTube, la verdad, yo me asombré, inclusive, hizo un cortometraje, de, del libro, Matagente, de Rodolfo Ibarra, donde él, este, despedazo, una chica, y, la verdad, el video, el video duró, el video duró 10 minutos, y muy bien producido, muy bien grabado, muy bien editado, la verdad, tú la ves a la culpa en la calle, y, lo normal, tú piensas que, no va a tener, no va a tener, no va a tener, no va a tener, pero cuando la vas a seguir actuando, es un maestrito, la verdad, ojalá que algún día, también, pues tal y que saquemos, un grupo de teatro, que da Cooper, ahí los pilotes, ¿no? Y ahora estoy contento, porque también es el batero de eyaculadores, también, latero, latero. Entonces, bueno, sin más, preámbulo, era Cooper, dale. Bueno, sí, como decía el ti, debuté con el grupo de cine, cortometraje de films, con grabamos, en cortometrajente, y en estos cortos, un poco cortos, ¿no? Ahora, los poemas de la traquete, comenzaron cuando yo ingreso a los, Potovetas del Asfalto, o PDA, Correch y Lucro, Prío Mochica, es que me convocan, entonces, me voy a decir, tiene que hacer, para escribir, ¿no? Acá, y ya, pero voy a escribir, pero un poco distinto, digamos, a lo establecido, lo que estaba en Boca, en el momento, y comenzó a escribir estos poemas, de la muerte de uno, que es más, este, más oscuro que el dos y el tres, es más escurantista, más guiridí, y diabolista, el número uno. En el número dos, ya abrí un poco el panorama, lo traqué un poco más, y abrí un poco más de temas, el tema esotérico, el tema ufológico, de los ovnis, y en este tres, sigue la misma tónica, el número dos, también con temas, también de denuncia social, ¿no? Como hay uno denuncia, a la mafia, de salud, entre otros, ¿no? Y este poema, de la muerte de tres, es el último que hay, y de los cuales voy a compartir, es un, un escritillo, ya, ese que se llama, Universo Negro, que es un poema, dedicado, digamos, al amor espacial, odisea, por eso y demás, odisea de espacial, y suena más, hermanos así, Universo, de veras unitario, Universo multiverso, tu enorme extensión, tan ancha y ajena, me enajena, viajando y nadando, por el sistema platanario, por el espacio sideral, vuelo tubito solar, sorteando la vía láctea, probaré de tu láctea, sin lactosa, hay mucha basura cósmica, y cómica, me envuelve un extraño halo, y llego a tu mundo, al fin, abrirme el portal, por Júpiter, tu estrella me destella, tu polvo espacial es muy especial, tu materia es oscura y cura, es la cura, te cojo con toda mi fuerza gravitacional, me gusta tu antimateria, mi universo incorpóreo, miro las millas de tu cuerpo, tu verso y tu anverso, apunto a tus agujeros negros, sos hija del cosmos, de cúmica, de las venusinas, la negruda te invade, tu polvo esterar me atrae, que buen polvo, admiro tus estrellas, de fugaces movidas, tus planetoides danzando, el vaivén de tus dos satélites, a ano, luz te veo, extraño tu ano de luz, tus órbitas me marean, tus galaxias me bloquean, luceros lunares, ilumina tu plutón, ya estoy en tu universo negro, venga, alúmbramela, alúmbrame la estrella de mi muerte, de tu muerte, de nuestra muerte, muerte espacial, muerte especial, el pasarte al cubazar, se aleja al hiperespacio, hiperdespacio, extrañaré tu galaxina, la cual, la mi despacio, en tu espacio, pongo la llave, en mi nave, y me despido, y ha ido, tu universo disperso, hasta otro verso, gracias amigos, y bueno, así fueron los poemas, de la traquete 3, ahora unas palabras, de, de no haber hecho mucho tiempo, a la poeta Lilian Carbo, Lilian Carbo, este, ha, ha estado también, acompañándola en la gestación, de los poemas de la traquete, de la muerte 2 y 3, entonces quiero que, unas palabras, de, de las plaquetas, pues, de poemas de la muerte, de Edgar Cooper, creo que son compañeros de trabajo, me parece, este, para Juan de Frontón, que es, este, unas palabras, porque Lilian también, es una poeta oscura, entonces, este, quiero que dé su, opinión. Buenas noches, bueno, en realidad, sí, pues, estuve en todo el proceso, de, del poemario de Edgar, del poemario de Edgar, en realidad, lo que mucho, lo define, es el, el lenguaje que usa, ¿no?, bastante colorido, lo que al, bueno, quien lo lee, detenidamente, tiene temas, sí, de ufología, ovnis, lo que es demoniología, aunque sí, no lo crean, en realidad, para hacer cada, cada proyecto, es realmente con base, ese informado, me consta, porque hay libros que compartimos, y realmente, sí, es un diseñador gráfico, lo que, lo que deslumbra siempre, en sus poemas, son sus, este, sus diseños, ¿no?, sus diseños, y, realmente, en los tiempos, en lo que lo escribes, de bastante catarsis, también, aunque él dice que es de tranquilidad, pero no, por ejemplo, a veces tienen, problemas en el trabajo, y sale, sale un poema, tiene problemas aquí, vale, sale un poema, ¿no?, y entonces, yo creo que es una forma de, de desahogarse, no sé cómo dice, de repente, fegales de eyacular, mentalmente, ¿no?, bueno, los invito a, a, a que puedan, ustedes, ¿no?, deleitarse del, del poemario, y siempre, cuando lee, ¿no?, y cuando los comparte, y en cada evento que va, que ve, es bastante, gratificante, y gracioso, ¿no?, a la vez, como que te relaja, y tú dices, ¿qué mierda es esto?, una vez, no sabía ni qué decir, y me, o sea, leer un poema, y ya estaba hecha miércoles, ¿qué estoy haciendo?, dije, no, entonces, empecé a recitar, y me empecé a reír, y a reírme de mí misma, y yo creo que esa es la idea, ¿no?, eso es lo que quiere compartir Edgar, ¿no?, que, que no todo es tan serio, que a pesar, tú lo ves, por ejemplo, y no parece, una cosa como un nerd, así, yo digo que es un psicópata, en potencia, está disfrazada, de persona normal, ¿no?, y a veces tenemos que reírnos de nosotros mismos, ¿no?, y es una forma de arte, aunque de repente, o para publicarte, oye, ¿sabes qué?, yo quiero corregirte, y él dice, yo no quiero que me corrijan nada, yo quiero publicarlo, así como está hasta con los dibujitos, entonces va a tener que autogestionarse, también, en algún momento, y bravo, ¿no?, y felizmente que hay el anti-heel para tu proyecto, yo te felicito, y felicito a Fegal, ahí yo creo que pueden, este, de repente proyectos más adelante, y poder, bien. ¿Puedo en el futuro, este, publicar en el futuro? Genial, entonces, que es genial, ¿no?, porque va a ser una, va a ser la locura, ¿no?, y que puedas expresar más adelante, el otro, por ejemplo, el que viene en camino, ya no es, este, poema de la muerte 3 o 4, pero es que era inerte, ¿no?, y que en algún momento, se va a presentar como se debe, ahí se están acumulando los poemas. Bueno, eso es todo, aquí le damos paso, Miguel. Bueno, aunque lo que es un poco más, este, más sentimental, pero así, más darky, ¿no?, el poemas de Edgar es más reptiliano, ¿no?, una opinión de Oscar Flores sobre los poemas de La Traquerte, de Edgar Schuppel. Oye, este es un poema de los fetaleros, ¿está acá? Ah, este está en el nuevo, en el, está ahí acá, ahí está, ahí está, ahí búscalo. los poemas de Edgar Cooper, Cooper, supongo que por Alice Cooper, o por la bruja, ¿no? Bueno, invitamos a la gente para que se acerque aquí a la feria del libro Antihil. Bueno, allí, ahí por sí. Los poemas de Cooper son escritos bien singulares, ¿no? Son bien jocosos, bien irreverentes, bien, bien extraños también, ¿no? Divertidos también, divertidos, ocurrentes, bastante ocurrentes, singular, eso demuestra que en la poesía se puede hacer mucho, ¿no? No solamente le puedes, en la poesía le puedes cantar a lo que tú quieras, le puedes recitar a lo que tú desees, puedes, no hay barreras, no hay, no hay, no hay nada que impida a una persona manifestarse, ¿no? ¿Y qué más? Escribiendo. En la poesía siempre va a ser, siempre va a ser vanguardia, ¿no? Nunca, la poesía nunca va a tener un horizonte, nunca va a tener un paredón, nunca va a tener un momento en que termine o culmine, ¿no? O se difumine. Bueno, y en ese, con este preámbulo quería entrar a lo que Cooper hace, ¿no? Porque lo que él hace es algo llamativo también. Tú te tocas con los poemas de Cooper y dices, qué loco, ¿no? Este pata cómo escribe, ¿no? Es alucinante porque de cosas, de cosas que tú tú lo ves siempre, por ejemplo, en la música, él tiene un poema que se llama, a ver, ¿dónde está? Salud, cara. A ver, hay un poema de Cooper que hace sobre los metaleros, sobre la banda de metal, que yo me acuerdo que lo leí, y me gustó bastante, se llama la pesadez del metal. Es que Cooper es, es así, es loco, él, de cualquier tema, él la agarra y lo transforma en poesía, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién se le va a ocurrir juntar un puñado de bandas o temas de bandas metal y hacer un poema, eso, ¿no? o sea, es algo bien extraño, ¿no? Y ¿quién lo hace? Lo hace Cooper, pues, ¿no? También ahí evocándonos a los Anunnaki, a los ratilianos. Bueno, le voy a leer este, este poema de Cooper que es muy bueno, que me gusta bastante, que se llama La pesadez del metal, homenaje al heavy metal. Abro mi diario of a madman, sonó un shout in the dark, palpita mi metal heart, algo se oye in the darkness room, es la voz del dead angel, hice un pacto con el diablo, la ha dado ya mi muerte, me toca ir a la metal charge, siento que estoy in my dark horse, me confesaré con el Judas Pritz, orando a una sucia imagen de un Iron Maiden, mientras se oye la música sacra suena suenan las Hellbells, el sistema ACDC, Cooper ha mencionado temas, bandas, bandas de por ejemplo Iron Maiden, Hellbells es una canción de ACDC, Pacto con el Diablo, Dead Angel, es otra banda también de heavy metal, unos clásicos, clásicos del heavy metal, bueno, sigamos, Dios no me oye, me chotea el gran créditor, jajaja, que copioso, me embarga la histeria, de blepa, de blepa, es que debo entregarme al price, al es que debo hablar al anticristo superestar, me siento de paseo en Sodom, yo solo deseaba una divine intervention, para mucho apetito por la destrucción, has vuelto mi suicidal tendence, hora de tomar mi painkiller, es un disco clásico de Judas Priest, bueno, el poema de Cooper trata sobre esto, sobre un homenaje al heavy metal, como él mismo lo dice, homenaje, y bueno, los poemas de Cooper son así, extraños, locos, pero hay bastante su alma de él, en sus poemas de Cooper lo encuentras a Cooper ahí, ahí está Cooper, así como lo dijo Lilian, tú lo ves a Cooper y no parece que él escribiera todo esto, y cuando te sientas a conversar con él, es un tipo bien bien lunático, bien lunático, bien eyaculador, eyaculado, eyaculado, por algo su banda de fegal y Cooper se llaman los eyaculadores, ¿no? porque paran eyaculando, huevadas, arte, arte, bueno, eso es todo, eso es todo Cooper, y que sigas por ese sendero de esa pluma que tú tienes, esa pluma especial, esa pluma que llega hasta los confines del universo, gracias, gracias Cooper, sabe, bueno, ahora, este cable, Poetalica y ¡ChuperTV sabe! ¡Ja, ja, ja!